yo no confío en nada ni nadie ahora y ya comenzaron a ser mucha pero me vale voy a verme mirar canto pines el que interrumpa se lleva su ignorada canto y compay a mi padre si el runo hasta el poder del amor yo quiero una relación estilo bradwin o sea yo yo pedí un directo y la vez que el agua se puso celoso Ay, abanico Tú me estás interrumpiendo ahora Mueveme eso porque esto es Bluetooth Y yo pude escucharlo Si me paro, no me paro Bueno Ay, tú que eres genial Bueno, ya Ay, ¿quién llegó? Ay, el ángel de la muerte De, 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 de shipper De shipper Ahora está pasando el señor del aguacate con megáfono No me gustó eso Ok, ya pasó el señor del aguacate Amores, pero es el ángel de la muerte Me hizo falta la entrada típica que hacía siempre No, me hizo falta ¿Cómo dejaste a los de shipper? Bueno, ya me dijeron Eso sí, tengo que subir la reacción al final pronto Ay Me gusta Me gusta El reconocimiento que le están dando A Jane Yo no pienso en fan Yo soy fiel shipper Mario, yo soy fiel shipper de Kokoro De Bright Wind Gracias De Mew Girls también De Off Goom también De On Fluke también Me gusta Me gusta Jeannie Coño, Jeannie Se llama la de Blackpink Uy, en estos momentos Reproduzcan el BTS El record Yo tuve que parar Para ver esto Yo también lo bailo Aunque Pimajo Me llevo un spoiler por ella Porque en su estado de Whatsapp Que vergancha Que vergancha Cueguito Uy, yo soy fiel shipper Uy, me gusta Que estoy tomando de iniciativa Marinka Gracias, Diosito Por este mundo Marinka, Marinka, mi corazón Marinka, voy a gritar Voy a gritar Unos Marinka Y me espere mucho tiempo Para este evento Cerquito, cerquito, cerquito Están cerquitos Tomi, están cerca Míralo Chale, chale, chale Ay, rompí el closet Otra vez Ay, no Bueno, no importa Me gusta el vial Amores Amores Sabes cuánto esperamos Para esto Gracias a Dios Que me están dando esto Ya Jenny se desmayó Yo, yo ahora Me preparé toda mi vida Para este momento Marinka, soy tan feliz Eres mi secretaria Un pequeño niño Sí Yo sabía que escribí ese ruido Algún día Yo, yo soy ella Yo Marinka, yo soy Jenny Yo soy Jenny Ay, yo no quiero ver este Pero bueno, sí Esto le da de comer A los recantóminis Déjenme meter Yo quiero ver ahora La historia del otro Yo quiero ver mi historia segunda Y quiero ver si la pareja terciaria De los de Maiti Va a terminar siempre en romance Porque yo esa pareja Yo, por lo menos El estilo tú quieres Que queden juntos Porque no me gusta Maiti también fue una serie Que la dio No entiendo por qué Bueno, aunque tuvo un final Me dio Pero Bueno, los típicos finales Déjenme meter Rosado Ay, sí Un regalo para mí Me gusta el papel rosado Me gustan los papeles rosados Me gustan las cajas rosadas Me gustan los unicornios Me gustan Lo siento hoy Desayuné, country Ponle una canción Todas las noches Hasta su cumpleaños Oh my God Qué poeta Yo quiero a esos amigos Que me den ese consejo Bueno, que se los den a Pidin Ay, ya se huevo Entró Yo pensé que me lo iban a despedir Ay, jueputo A la oficina del cacho De la primera temporada Del carro De No No, te lo prohíbo Te prohíbo irte con Te prohíbo irte con ese hijo de madre Tú llegas a irte con ese hijo de madre Y aquí se enciende Me enciendo No Marica, no Este fue el primer mal Que tú casi traicionas Ay, no, huevo Es esta manzana De la discordia No, no comas de eso Mira lo que le pasó a Eva No No, no comas de esa manzana Me va a irte porque Estil Tuvier tampoco Dijo algo de la pandemia Yo espero Yo esperaba que Que dijeran algo Lávate las manos Algo, pero no Lo único que extraño De tu guedera Son las propagandas De escolar Miércoles Todo el mundo Todo el mundo Tuve un accidente Automóvil Fiel chipper Que se respete Siempre tiene su agua Para no levantarse De ver el capítulo De su guía El favorito Presidente del club Secretaria Papa Sí Ay, te está echando Como secretaria Quiere otra perra Como secretaria Yo sé lo que hacen Los jefes Con esas secretarias Ay, quiere ser tu secretaria Yo también quiero Pero no puedo Mi novia es inteligente Responsable Trabajar Amo esta serie Con mi puta vida Espérate un momentico Eso sí estará grabando Ok, sí, sí Estaba grabando Es que a veces Se me olvidaba Tú sabes cómo soy yo A mí se me olvidaba Hasta dónde Marica, pero no me gusta Estoy sintiendo esta serie Muy cortita Ya se va a acabar La primera parte Yo siento que he visto Un minuto Ay Dos en un día Pues puta Me ilusionaste No, eso no se hace Quede como el meme Eso en los ojitos Y los labios Quede así Dile que vas a estar Con el jefe Que casi te lo comes Dile que vas a estar Con la perra Ay, una escena De ellos dos En la ducha Ay, sí, Dios mío Marica, a mí me valen Los líderes de marketing Yo necesito una escena De más 18 con ellos Es que no están viéndome Ay, yo me escucho Si me escucharon El hermano de Ty Con el amigo de Sarawatt Era el bello Este es el mejor día de mi vida Oye, a veces Necesito prepararme Psicológicamente Ay, marica Vamos a darle play Esto es lo que Sarawatt Ty Aprendan De ellos Gracias Me meteme Si saben Lo que yo quiero Para esta temporada Muchas gracias Que me meten Bien, lo que estoy Marica Estoy llorando De verdad Que bondad No me entiendo Me meten Marica Te hace una lágrima Mía aquí Ay, marica Esto es lo mejor Del mundo Lo estoy sintiendo Yo lo estoy sintiendo Hago parte de la historia Amores Estoy llorando Por un baño Yo no entiendo Esto es lo mejor De mi vida Marica 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 Uy, ya le dijo Dime que está pasando ¿Quién es la perra? Ya, se formó Jue puta Cállense Eso es malo Mentirle a tu pareja Eso es malo Dile Está pasando esto Me van a poner Trabajar con este La perra esta Que casi me roba De ti Bueno, esa Gracias Que me metes Esta es la mejor escena Yo sabía Yo seguí confiando En ti A pesar de ese final De tu querer Y ahora me das Un peso Una escena En el baño Falta la tercera Pareja Para ver Esto es lo mejor De mi vida Marica En serio Comencé a llorar Por esa mierda No entiendo No entiendo Y ahora por dos hombres En la ducha No entiendo Coño Mi papá Ve mis videos Y dice que estoy loco Marica Esto es lo mejor De la vida Esto es lo mejor De la vida Esto es lo mejor Marica Marica ¿Por qué estoy llorando En el viejo? Son de esas cosas Que pasan Y uno no se las espera Y cuando llegan Es lo mejor De la vida Yo no me esperaba Esa escena Yo tengo Siempre te deja Con la mano estirada Ay me gusta Venga Mierda Es buena Marica Solo me falta La tercera pareja Que acabe bien Ese bromance De esa tercera pareja Del hermano de Saraguay No me gusta Aprende del hermano De Taimel Uy va a comenzar La guerra De los clubes Me encanta Me encanta Dios mierda Esta mierda Esta buenisimo Dios mio Me encanta Yo no me quedé Como el meme Este Este Ese meme Ya no me queda El de los dos ojitos Con la boca Quien no las adore Es alguien Que está mal Tengo un moco Y no Ese me pudo arrancar No jodas Este capítulo Si quedó Largo ¿Qué le pasó A esto? ¿Por qué no suena? Si pero ¿Por qué Chobi No suena? ¿Qué pasó? ¿Bluetooth? ¿Bluetooth? No me has avisado Que te vas a pagar No entiendo ¿Por qué me corta La inspiración? Y está conectado Ah, se desconectó Ahora se quiso desconectar ¿Quién te crees tú que eres? O sea ¿Ausaste Interrumpirme en el Biel? ¿Estás consciente De esto ¿Bluetooth? Ah, no te quieres conectar Bueno Juguemos este juego Yo te voy a indicar Bueno, ya resolví el problema técnico Ya se quiso conectar La perra esta Ya no me voy a interrumpir En mi Biel Gracias Subtítulos de inglés Traducido automáticamente Español Aquí está ¿Pañol? Le damos play a marches Eso le damos play en seguida No, a mí me hace falta mi escola No, escola Mi dolor Ay, coño Yo sé que mi dolor Ups Se confundieron Papá, no A él no le gustan las mujeres A él le gusta el palo Creo que sí Ahí sí Fue un error técnico grandísimo A él no le gusta No jodas Bueno, usted le da de comer A mi recantopili Pero A él no le gustan las mujeres Papá, él está tragadísimo De un tipo Y ese man ya está sintiendo guerra Ese man quiere guerra Sí Ahora va a formarle el problema Va diciendo Mira, hijo de perra Esa es mi mujer Ya Ay, sí Esos males se odian Uhhh Yo recuerdo la primera temporada Que se estaban peleando Por 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 No Por Time Yo recuerdo Time Ay, me da una cosita No traerle reacción A Love by Change Pero bueno No se podrá Me lo veré en privado Y ya después le traeré Una opinión Mírame Él Ha estado en la zona Del amigo Mucho tiempo Lo estuvo con el hermano De De Time Así que aprende de él Esos consejos Me encantó Menos malo Ay, lo van a ayudar A conquistar A Pimil Eso me encanta Marica Ahora van a empezar Ahora van a comenzar A hacerle bulla A los animadores Pra, 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 pri, pra, pri, pra, pri, pra, pra Quiere unirte Quiere esa animadora Para el chico Uh, uh Dame una A Dame un O Te doy mi culo Algo así Ay, qué chévere Pita Y como siempre Las chicas Lo ponen nerviosa Marica Ya comenzó La guerra De la Uy De los clubes Uy Lo dejaron Por Orden de Sarawak Uy Ahí está Time Uy Que le va a decir Uh, uh Sí, sí, sí Dile que sí Dile que sí Vamos a reducir el ruido Baja Uy La dijo que Ah Traicionó a Time Time Consigue a este otro hombre Si ya no sirve Ahora Estás pidiendo disculpas En la casa No 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 Esta noche No hay culito Y dolor Ay, yo quiero una crema Y dolor Para que me dole Ay, esos sonidos Son otras cosas Estoy imaginando Muchas cosas Marica Se dio cuenta No huevo Marica La perra Se dio cuenta Por eso es que No Los hookers No sabemos Guardar secretos Los MC Esos son niños De puta Que si saben Ay, perdonen Las malas palabras Pero es que En verdad A mí me mintieron Por muchos años Y me la hizo Con el mejor amigo Ay La guerra Ay La guerra Le puso un megáfono Marica Esto está Se tienen que tragar Se tienen que tragar La pelea Despedir Y la perra Mira tú Ay, me gusta ver el mundo Arder Marica Me encanta Chida Y la perra Y la perra Y la perra Y la perra Me encanta Aunque a Far Se le ve mejor El pidim En YouTube Y la perra Pero este Te lo perdono Marica A todo el mundo Se traga La perra De ellos Uy Ya reveló Que es tu sugar daddy Ay Me gusta el chico ese Me gusta la perra Game on Marica Por eso es que no te Tienes que meter Con una perra Porque somos perras Sabemos Donde darle A los Sabemos Cómo Darle duro A los emes Ellos no saben Dar duro Pero nosotros Les sabemos Dar más duro Ahora si La extraña En verdad Las cago No El perfume El perfume Me encanta Como estás llevando Esto en tu cara Esto me hace feliz Porque ayer Vi una decepción Con los baché Es una canción O me frota En la espalda Mi hermano La ducha ganó Esta gente me gusta La canción Vale La canción vale Madre Vivir Eso es genial Genial El culo Mío Corre Y ahora les toca Convivir En el mismo club Oh my god No vende La guitarra De la perra Y ser puto La perra Me encantó Me encantó Me gusta Como estás llevando Este together Gracias Gracias Que me metes It's amazing Oh my god Aguántense Que necesito Poner los subtítulos Español Uy Les habrá Al hombre De pulquén Uy Hasta tu hermano Lo sabe Y tu novio No ¿Qué es eso? Entre los novios No se pueden guardar secretos Ay Es que se va a ir Ay Se va a ir La distancia Oh my god Vamos a ver Cómo va a terminar esto En el En el Por eso es que El opening Te spoilea Muchas cosas Miren que Sale en un avión Y el otro abajo Yo sabía Que esto iba a pasar Obvio que rompe No bueno No romperé contigo Te diría Quédate y culpito Amor Me duele el trasero Pero yo necesito Ver esto Amor Yo quiero un zapato Así No yo quiero un tipo Así Vete a tiburón Porque yo estoy llorando También Esa es la mejor Para ir En el mundo El cumpleaños Ya está en este Espérate Que esto es importante Uy la nota En la puerta Que dice En la piscina Uy amor Sirenas bajo el agua Ay los muñequitos Yo quiero ese pantal Esto es más que suficiente O sea Si un se me hace eso Se gana el corazón De un muque Para siempre Te lo digo yo Que me dice Que pervertido Le mira el chico Y él me dice Porque el otro Siempre está solo Ay Removedor Ah entonces Si tenía un gran maquillaje O sea Eso significa Que él si siente Algo por él Tengo hambre Me está dando mareo Lo mejor De la fucking existencia Necesito ver los adelantos Espérate Hay que Ay yo me había asustado Yo dije Los adelantos Yo dije Yo vi Los créditos También está llorando Te extraño What También está llorando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque yo era por un hombre A mi hermana De ese deo Pero bueno Amor Esa ha sido mi reacción No sé Yo siento que GMMTV La está sabiendo hacer Con esta serie No como otras Cosas que yo dije Hace día Pero bueno De otra serie Para el chat Que no me gustó El manejo Pero bueno Hasta el próximo video Y Tommy Tommy ¿Qué hora es Chucky? Oh my god